Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo una receta dulce y tradicional, manzana asada con salsa de yogur. Lo primero que voy a hacer será calentar la freidora de aire, que es donde yo he preparado la manzana asada. He programado 5 minutos a 200 grados para calentar la freidora, mientras voy a cortar la manzana por la mitad con un cuchillo, aunque puedes dejarla también entera. Le dejamos la piel y le quitamos el corazón o la parte del centro, donde están las semillas, que es la parte más dura. Ahora, agregamos un poco de canela en polvo por la superficie de los trozos. También echamos un poco de azúcar. Yo he usado azúcar moreno, pero puedes usar la blanca si lo prefieres. He aprovechado y he añadido anís en grano para darle un toque diferente. Cuando la freidora esté caliente, se apagará el piloto verde. Pero tú puedes prepararla en el horno, en microondas o incluso en sartén. Entonces, abrimos la cubeta y le ponemos en el fondo un trozo de papel de aluminio o papel plata. Ya que la manzana, al ser asada, va a soltar su jugo. Este jugo lo vamos a aprovechar para preparar la salsa que echaremos después por encima. Introducimos las manzanas y programamos el temporizador de 10 a 12 minutos. Cada poco tiempo iremos comprobando que se está haciendo correctamente y no se quema. Cuando estén, la sacamos en un plato y reservamos. En un recipiente vertemos un yogur natural, un poco del jugo de la manzana que nos ha quedado en el papel de aluminio, un chorrito de esencia de vainilla, aunque esto es opcional, y una cucharada de miel. Mezclamos bien todos los ingredientes. Luego echamos la salsa que hemos preparado sobre las manzanas. Servimos templadas o frías, como más te guste. Recuerda que puedes prepararlas en el horno, en microondas e incluso en sartén. ¿Te ha gustado esta receta? Pues dale a me gusta, comparte y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias y hasta luego.